Pero aquí miren, y eso que le hago de lado, a ver si la coge, y nos lo marcan, entonces aquí ya sabemos que esta parte del... Es un Redmi Note 11S, bueno tenemos un problema aquí, que por ejemplo, el Tati le está trabajando mal, miren, se meten algunas cosas, que nosotros no le damos la orden, no, miren, por ejemplo quiero entrar, miren, se mete solo. Bueno, me parece que es este, como este setor de aquí, si, miren, este setor de aquí, entrar aquí en modo avión y se me va acá a punto de acceso, no, este es modo avión, no, y se me va a punto de acceso este, y no lo puede desactivar, bueno, el chiste no es ese. Entonces para saber si usted con un Tati le estaba en falla, bueno ya sabemos que tiene un problema de loco ahí, para descartar cualquier cosa. Vamos a ir a configuraciones, acerca del teléfono, y información y especificaciones, vamos a entrar en, en Kerele, y le vamos a dar varias veces hasta que nos deje entrar a Touch, bueno aquí en Touch no me deja entrar, entonces, como tengo un problemita ahí, que no me deja entrar, le voy a conectar un adaptador OOTP, y le vamos a cancelar, y bueno, ahí ya le dimos con el adaptador OOTP, lo desconectamos, y piden, miren, ahí se marcó solo, miren, miren como se marca solo los, los Tows ahí solo, entonces, miren, yo lo voy a dar aquí, miren, aquí debería marcar esta, esta línea debería marcarla, no la marca, acá igual, igual, miren, entonces, ahí sabemos, por más presión que yo le haga, bueno, tengo que hacerle bastante presión, no la marca, acá igual, miren, entonces ahí ya sabemos que ese todo, en esa parte está mala, miren, porque acá, o sea, todo esto lo marca normal, aquí, bueno, sí, pero aquí, miren, y eso que le hago del lado, para ver si la coge, y no lo marca, entonces aquí ya sabemos que esta parte del, el táctil o el display está malo, entonces, hay que cambiarlo, por más que le hagamos no sé qué, no nos va a coger a esto aquí, entonces, así pueden descartar una, una falla de todo, miren, ahí se salió solo, solo, pero yo, y yo le quiero un tirón de hice todo, no, no, no me deja entrar, pero así pueden descartar una, una falla de, de, de táctil.